Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del profesor Eduardo Núñez. Con él conversaremos sobre importantes aspectos del derecho penal. Acompáñenos. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la cuarta semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar II, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos principalmente. Hoy principalmente cuenta con la presencia, por segunda ocasión, de un joven profesional del derecho, muy joven, pero ya a pesar de su juventud, con una experiencia, una experiencia académica y también en el ejercicio del derecho. Se trata del licenciado Eduardo Núñez. Eduardo, debo decir, tiene una formación como quizás pocos jóvenes abogados en este país. Ha hecho maestría de derecho penal en Alemania, en una de las universidades más prestigiosas de ese país, pero también ha hecho maestría de derecho constitucional aplicado al derecho penal en España. Estamos hablando de maestría de dos años. De manera que estamos frente a una de las grandes promesas del derecho dominicano, el licenciado Eduardo Núñez, que lo tuvimos en una ocasión, ya va a ser casi dos años que tuvimos a Eduardo por aquí. Estaba recién llegado de Alemania, pero ya estaba preparando maestría para irse a hacer su maestría en derecho constitucional aplicada al derecho penal en España. Así es. Eduardo, un placer tenerte por aquí. Hay muchos temas en la palestra, sobre todo en lo que tiene que ver con la discusión que se han generado en torno al proyecto de código penal. Todavía proyecto porque tuvo que ser devuelto por el Poder Ejecutivo debido a una observación. Luego se produjo una decisión del Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo fue aprobado por el Poder Legislativo con las formalidades establecidas, pero cuando se envió al Poder Ejecutivo se observaron algunos artículos, sobre todo los referentes al aborto, que ha sido uno de los temas más polémicos porque hay una diferencia de criterios, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte religiosa del país. Los cristianos, tanto los católicos como los evangélicos, se han levantado en contra de la aplicación de estos artículos que tienen que ver con la regulación por parte del Código Penal del Aborto en República Dominicana. Pero hay otros aspectos que quizás resultan menos polémicos al gran público y que tengo entendido que no le he dado seguimiento a la polémica de varios penalistas, entre los cuales está Eduardo, el profesor Miguel Valerio, el profesor Ricardo Rojas, que son discusiones interesantes y sobre todo que tienden a enriquecer el debate jurídico en República Dominicana, independientemente de la diversidad de criterios que puedan haber. Yo recuerdo en una ocasión que con Eduardo vino al país uno de los más eminentes juristas y sobre todo penalistas alemanes, Raúl Rosin, que tuvimos la oportunidad incluso de reunirnos con él, con Eduardo. Y la verdad que es una mente prodigiosa y uno de los cerebros mejor amueblados del derecho penal contemporáneo, el profesor Raúl Rosin, que por cierto, hay un debate muy famoso entre el profesor Raúl Rosin y Jakobs, y Jakobs, que tiene que ver con la teoría del derecho penal del enemigo, de los cuales el profesor Raúl Rosin es uno de los más fervientes críticos de esa teoría, pero no sé a qué nivel están las relaciones de esos dos grandes maestros del derecho. Hay una relación respetuosa, sobre todo, y muy diplomática. Y muy diplomática. Por cierto, Eduardo, creo que Ramón me acompañó en una oportunidad que tuvimos la ocasión en Alemania. Nosotros participamos en una conferencia que se dio en Nuremberg, una conferencia que duró una semana aproximadamente en Nuremberg, que trataba sobre justicia y paz, allá en Nuremberg, donde se celebraron los grandes juicios contra los nazis. Incluso estuvimos ahí en la sala de audiencia, donde se jugaron los criminales nazis. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer, yo no sé si era Ramón o alguien que andaba conmigo, al profesor Kais. Ambos. Ambos. Ahí ambos, claro. Sí, que era del Max Planck. Él trabaja en el Instituto Max Planck y es catedrático en Göttingen. Exacto. Muy conocido en América Latina. Muy conocido en América Latina. Yo lo conocí a él en Colombia, yo no estuve con usted en Nuremberg. Es uno de los grandes expertos en derecho penal internacional. Trabaja mucho el tema de imputación a nivel de la Corte Penal de Roma, la integración del derecho penal de la Unión Europea, etc. Es uno de los profesores jóvenes, por decir de cierta forma, que más auge ha tenido y que más escuelas ha formado. Y no conocido en América Latina. Y lo grande del caso que maneja perfectamente el español. Sí, eso le iba a decir. Porque ahí fue que no pudimos, hicimos la relación porque él manejaba el español. Porque él habla español. Jacobs y Roxin, por ejemplo, son personas que leen el español perfectamente porque la estructura del español para el que habla, para el que tiene el alemán como lengua materna, es relativamente fácil. Sobre todo porque es algo que nosotros no tomamos en cuenta de nuestro idioma, pero es un idioma inteligentemente construido. Se lee como se escribe, cosa que no sucede en el alemán o en el inglés. Y bueno, definitivamente, por eso ambos, por la cercanía del idioma, que lo tienen muy poco de los demás, ha cobrado mucha influencia en Latinoamérica. Bien, Eduardo. Precisamente en la introducción hablábamos del proyecto del Código Penal que ha generado alguna discrepancia de criterios juristas y sobre todo el tema más polémico, que hicimos alusión, que tiene que ver con el tema del aborto. Pero ya es un tema que depende del criterio de la gente y que nosotros casi no nos inmiscuimos en esa discusión. Eso pasa a veces, una discusión jurídica, eso pasa a otros. Además que es una guerra de absolutos, o sea, la vida del niño. Es una obra muy interesante que se llama. Sí, sí. La guerra de absolutos. Yo creo que, en definitiva, la madre es la dueña. La madre, yo creo que hay que, creo, en la libre disposición de la madre. Porque, imagínense, imponerle a una madre que resulte embarazada como fruto de una violación, llevar esa carga de por vida es una cosa terrible. Indudablemente que se sale fuera de toda lógica y razonamiento mínimamente entendible para esa persona. Brevemente sobre ese punto. Es una... Sigue siendo una discusión muy difícil. Porque, por ejemplo, para mí, que tengo una educación católica muy fuerte, defiendo la vida en todos los casos. Pero, como también tengo una formación jurídica, tengo que aceptar que es un resultado jurídico admisible y conforme a la Constitución, que en determinados casos haya que sopesar si el aborto va o no va. No obstante, mi opinión personal, puramente personal, es pro vida. Es una cuestión de formación. Sí, no, porque es lo que digo. Es una discusión, por eso que es una discusión compleja. Porque, mira, Eduardo tiene una formación jurídica muy sólida, me consta, pero, además, también reconozco el hecho, al igual que todos nosotros, nosotros somos católicos. Sí, yo lo sé. Imagínense, yo nací, yo cuando tenía ocho años caminaba ocho kilómetros para ir a la iglesia. A los ocho años me llevaban de madrugada a la corazón de Jesús y me quedaba ocho kilómetros de mi campo a moca. O sea, y yo, de madrugada, caminaba esos ocho kilómetros para ir a la misa de las ocho, levantábamos de madrugada. Entonces, uno tiene una formación, ese tipo de formación, pero también está la formación... Hay un resultado jurídico, claro, eso yo lo entiendo. Sí. Digo, vivir en democracia significa, de muchas formas, tolerar formas de vida que no van inconformes con la mía, pero que deben de ser compatibles. La democracia es pluralismo. O sea, eso hay que aceptarlo, uno quiera o no. Bien. Obviando ese tema polémico, ¿qué tú entiendes, Eduardo? Fíjate, nosotros nos estamos rigiendo, aún en la actualidad, por un código que viene del año 1884, que nos lega la Revolución Francesa y que, a pesar de que en el tiempo se le han hecho algunas modificaciones, como herramienta jurídica para estos tiempos, en que el crimen se ha transnacionalizado, en que las modalidades criminales son diversas y que, además, con esta revolución tecnológica que está impactando a toda la humanidad y que ha incidido en la forma de vivir y de pensar de la gente, resulta que este instrumento legal de bienes insuficientes y obsoleto para normativizar este tipo de sociedad. Entonces, tenemos este proyecto, este nuevo proyecto de Código Penal. ¿Tú que lo has visto, que lo has estudiado, crees que nos colocaría en condiciones de responder a las expectativas que tiene la sociedad frente a estas nuevas modalidades y acciones criminales? Ahí yo tengo que hacer un pequeño paréntesis y es aclarar en qué consisten estas expectativas. Jacobs tiene una frase que para mí es muy importante y que una vez lo conocí me ha marcado mucho, y es que el derecho penal siempre llega tarde. El derecho penal es, sobre todo, un mecanismo de consecuencias, o dicho de otra forma, el Ministerio Público se activa después que la víctima muere, después que ocurre la lesión patrimonial, después que alguien ha sido difamado e injuriado. Hay personas que fijan sus expectativas sobre el Código Penal puramente o sobre todo en la prevención de que tal cosa no vaya a suceder. Eso es falso, por una parte. Claro, claro, hay fines preventivos generales, fines preventivos especiales, que claro, el Código cumple. Pero donde yo sí veo que este Código nos va a ayudar mucho es al momento de la imputación. Es decir, a yo decir, tal sujeto es penalmente responsable conforme al ordenamiento según determinadas condiciones. Un caso para traerlo a términos prácticos. Hace mucho aquí se dio un caso de una señora que pagaba para que mataran a otra. Y aquí se discutió mucho si podríamos aplicar la figura de la autoría mediata en ausencia de que el Código reconociera esa forma de intervención en el delito. No sé si lo recuerdan. Claro, sí, sí. De igual manera... Murieron dos jóvenes. Exactamente. Murió la que tenía, perdón por la expresión, pero murió quien era el objeto de la acción en un primer momento y con la que la confundieron. Claro. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Puedo aplicar autoría mediata? ¿Puedo aplicar inducción? ¿Aún cuando el Código no lo reconoce? Esa es una pregunta que nosotros, luego de más de 100 años de dogmática penal, no tenemos que estar respondiendo. Y este Código penal, ya en su artículo 4, dice quiénes son autores, dice quiénes son partícipes, y con partícipes me refiero a cómplices, inductores y cooperadores necesarios, y más arriba también las formas de autoría. Cuando nos dice el autor inmediato, que es quien realiza todos los elementos del tipo por sí solo, el coautor, que se reparte la realización del tipo con otro, y el autor inmediato que se sirve de otro como instrumento. Entonces, desde ese punto de vista, a los términos de imputación, este Código significa un gran avance con respecto al que tenemos. Además, allá es lo que hay que acotar. Un gran avance, vamos a decir, un salto cuánto. Sí, sí, no, 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 o sea, claro, claro, es un salto dimensional. Claro. A eso hay que agregar algo, y es que el Código también está inteligentemente estructurado, que es algo que hoy por hoy no tenemos, o no tenemos de la forma en que el proyecto lo trae. ¿A qué me refiero? Cualquier materia jurídica se divide a grandes rasgos, en una parte general, donde se encuentran, valga la redundancia, las condiciones comunes, y en una parte especial, donde se encuentra cada una de esas especificaciones. por ejemplo, la teoría general de las obligaciones aplica al contrato de venta, al contrato de alquiler, al contrato de servicio, etc. En el derecho penal sucede exactamente lo mismo. ¿Qué ha sucedido con nuestra parte general? La parte general se compone de tres grandes teorías. La teoría general del derecho penal, la teoría jurídica del delito, que no es una teoría, en realidad es un método de imputación, y la teoría general de las consecuencias jurídicas del delito. Este código responde a la estructura científica tal cual. Del artículo 1 al artículo 3 se encuentran los principios, teoría general del derecho penal. Del artículo 4 al artículo 24, si no me equivoco, se encuentran las condiciones comunes a todos los tipos penales. Aquí hago otro paréntesis. ¿Qué se encuentra ahí? Las reglas de la acción y la omisión, las reglas de la autoría y la participación, o mejor dicho, de la teoría de la intervención, las causas de justificación, las reglas de la tentativa, etc. ¿Por qué esto es importante que esté organizado? ¿Por qué la teoría jurídica del delito debe de estar organizada? Yo no aplico las reglas del homicidio a la estafa, ni las reglas de la estafa a la difamación y las injurias. Pero cada vez que yo tengo una pluralidad de sujetos en la estafa, el homicidio, o la difamación y las injurias, tengo que recurrir a la teoría de la intervención del artículo 4. Cada vez que una estafa, que un homicidio, o que una difamación, aunque es algo relativamente difícil, se me queda en fase de tentativa, debo de recurrir a la teoría jurídica del delito, porque ahí se encuentran las condiciones comunes a todos los tipos penales y este código la organiza. Y otra cosa también interesante es que a partir del artículo 24 se encuentran organizadas, aunque no tanto para mi gusto, las consecuencias jurídicas del delito. Ahí se encuentran la pena, el decomiso, las consecuencias accesorias y las medidas de seguimiento sociojudicial. O sea, estructuralmente el código, en mi opinión, no necesita reparos. En el contenido siempre habrán diferencias. Una de esas diferencias, ya que usted mencionaba al inicio de la conversación, ¿cuáles eran esas discusiones que estaban teniendo lugar por el código penal? La mayoría de los, uno puede decir la mayoría, los que son cercanos a mí, los penalistas cercanos a mí entienden que detener toda la pieza legislativa por un tipo penal, por el aborto, es algo descabellado. O sea, o se saca del código a una ley especial y ya lo llegamos a un acuerdo. Pero mientras tanto están sufriendo los 400 otros artículos y el código no se aprueba. Y, modeste aparte, para yo imputar delitos complejos, delitos novedosos, con estructuras de intervención complejas, yo también necesito una pieza legislativa compleja que me permita apreciarla, porque si no va a pasar como en el caso de las dos muchachas, puedo aplicar o no a autoría mediata si la ley lo dice. Y ese es un inconveniente. Perdón, y detenerlo por un delito que no quiero parecer tremendista o exagerado, fuera por un delito que en la práctica es más simbólico que real, según las estadísticas. ¿Cuántas acusaciones por aborto hay? ¿Cuántos detenidos por aborto hay? Pero bueno, tú estabas diciendo los, para no volver al tema que no queremos tocar. le estaba contando sobre esos temas que se están discutiendo en la academia, por decirlo, o entre penalistas o abogados en ejercicio, porque los pasillos se discuten, por el Twitter se discuten, yo en mis clases de la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Pugama y me lo discuto. Era, por ejemplo, el tema de la omisión. Lo explico brevemente para no extenderme. Mira, una madre puede matar a su hijo en la medida que le clava un cuchillo, pero también en la medida que no lo alimenta. En el primer caso, la madre provoca un curso causal determinado. En el segundo caso, no interviene en un curso causal de la manera que era esperada. ¿Cuál es la conclusión de esto? La acción y la omisión son figuras equiparables, pero no idénticas. Lo que quiere decir que para yo imputar la omisión necesito cumplir con un mínimo, con un mínimo de un requisito legal, con el principio de legalidad y es que aquellos deberes extrapenales que se encuentran, por ejemplo, en el Código del Menor, la obligación de la madre de alimentar a su hijo adquieran relevancia penal en el Código Penal, valga la redundancia, mediante una cláusula de equiparación como el artículo 11 del Código Penal Español que diga que cuando usted cumpla aquellos deberes extrapenales y el resultado lesivo que se produce sea de relevancia penal, un delito de resultado material como la muerte de un niño, usted responde penalmente y aquí teníamos la discusión de si se necesitaba la cláusula de equiparación de la acción a la omisión para conseguir esa imputación. El resultado fue que sí, además que hay un tema de ley importantísimo, pero hay un argumento que aunque parezca por decirlo así muy simple, creo que es válido. No hay democracia moderna que haya modificado su código en los últimos 20 años que no tenga una cláusula de equiparación a la omisión. Lo pueden ver en el Código de Chile, Código Colombiano, Código Mexicano, Código Alemán, Código Español, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión de si se necesitaba o no, creo que cae por su propio peso. Además, yo entiendo algo con respecto a nosotros. Después de más de un siglo esperando una reforma penal, hay ciertos permisos que nosotros no debemos tomarlos. No sé si me doy a entender. O sea, el código no solamente tiene que ser el código posible, también tiene que ser el código ejemplar, porque es un código que contiene una función, en mi opinión, pedagógica. Y además de una función pedagógica, una función estructural al momento de la imputación. Ya con la entrada de este código, el artículo 59 y 61 y 60 y 61 y 62 del código penal actual, del código penal actual, pierden toda la relevancia y la complicidad comienza a ser otra cosa, totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Adquirimos dos figuras de participación nueva, la inducción y la cooperación necesaria. La cooperación necesaria se encuentra ahí en la frontera entre la autoría y la participación, pero es uno de los temas. Eso es una discusión que si va o no va. Eduardo, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo cemento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. seguimos amigos en principalmente hoy con la grata presencia del distinguido y joven jurista dominicano Eduardo Núñez. Eduardo, las sociedades como tú decías van en un proceso de avance y se supone que las normas jurídicas también se van adecuando a esos avances que van experimentando la sociedad. Este código penal en lo que tiene que ver con la parte punitiva se produce un aumento sustancial de la pena para el homicidio, para el homicidio culposo, el homicidio agravado. Bueno, yo diría que estamos tomando con fuerza en ese aspecto lo que tiene que ver con la justicia retributiva. es decir, la justicia que busca el aplastamiento, la justicia que busca el castigo como elemento fundamental de disuadir las conductas delictuosas. Ahora, los estudios de grandes pensadores de la criminología critican fuertemente este tipo de derecho penal punitivo, diciendo que aquellas sociedades que han asumido con mayor arraigo ese tipo de conducta punitiva, tenemos el caso de los Estados Unidos, que incluso a esta altura de juego en muchísimos estados de los Estados Unidos todavía impera la pena de muerte, la pena capital y la cadena perpetua y esto no ha logrado disminuir el índice de criminalidad de esas sociedades, no ha disuadido, no ha servido como elemento disuasorio. Entonces nosotros en este código lamentablemente a pesar de los grandes avances que tiene en términos de conceptología, en términos de además atraer nuevos tipos penales, pero en términos punitivos nos coloca casi a nivel de esas sociedades. ¿Tú crees que obviamente esto responde a que el legislador se vea atrapado por el populismo penal que se le atribuye a las deficiencias del sistema de justicia, por otra parte se le atribuye al código progresal penal, en fin, siempre se buscan culpables, un sinnúmero de elementos y factores? ¿Crees tú que ciertamente aquí en nuestra República Dominicana esto pueda constituirse un elemento disuasivo y que con ello esas penas tan severas que contempla el nuevo código podamos reducir los niveles de delincuencia y criminalidad que vive hoy en República Dominicana? Mire, le voy a hacer una respuesta lo más franca posible. Hay personas que tienen la ingenua idea de que el delincuente dice, bueno, déjame tomar el código, déjame ver cuál es la pena del homicidio o el envenenamiento, bueno, es de 30 años, bueno, no lo voy a hacer, simplemente lo voy a matar. Señores, eso es un ejercicio que no pasa, ni aquí, ni en ningún sitio, o sea, yo soy profesor de derecho penal y no conozco todas las penas del código y de las leyes especiales y ojo, trabajo con ella todos los años, tres semestres y de memoria no la sé, un delincuente tampoco la sabe, o sea, pensar que la letra de la ley, que la letra del código procesal penal puede invitar a alguien a cometer un delito es descabellado, eso, la ley per se, no es una motivación para ir a cometer un delito. Además, también que nosotros tenemos aquí un sistema, escúchame Eduardo, que aplica penas anticipadas, porque la cantidad de presos preventivos que existen en las cárceles dominicanas es alarmante, no es siquiera tampoco que el código está aplicando, vamos a decir, ese catálogo. Para nada. Y los mensajes que recibe la sociedad es de una sociedad que permite todo. Correcto. Yo sí les puedo decir lo siguiente, esta es una reforma que en su parte especial está fuertemente motivada por la criminalidad organizada, la violencia de género y el sicariato, y eso el código lo refleja. Hay otra cosa también que hay que entender, que no es la discusión penal científica pura. También hay otra cosa que hay que entender, que es la bipolaridad en la personalidad del Estado, sobre todo en materia penal. Lo explico de una forma más sencilla. El mismo Estado que se compromete con la víctima a decirle, tus bienes jurídicos tienen un valor y aquel que los destruye, los lesiona, o lo pone en peligro, se gana una pena, su conducta conlleva una pena. Es el mismo Estado que le dice al delincuente, yo te voy a proteger en el proceso penal, yo te voy a proteger de la persecución, dicho de otra forma para que quienes nos escuchan entiendan. El Estado que le paga al Ministerio Público es el Estado que le paga a la defensa pública y ahí siempre se va a dar esa contingencia entre mi obligación de seguridad, mi obligación de yo asegurar una convivencia humana segura, pacífica y libre y mi obligación al mismo tiempo de proteger a todo aquel que tiene figura humana, independientemente de si es un santo o es un terrorista. Y eso, por supuesto, se manifiesta en nuestras leyes, pero no nos pasa a nosotros, les pasa a los países más avanzados del mundo. Eso es algo también que hasta cierto punto hay que entender. Otra cosa que hay que entender con el aumento de las penas son dos factores. El primero de ellos es el derecho penal no es el mecanismo de solución a la criminalidad. De hecho, piensa en lo de esta forma. Yo puedo castigar como Estado todo lo que yo quiera al que tala árboles y contamina ríos. Si yo no tengo una política administrativa adecuada sobre la conciencia y sobre la supervisión con el derecho penal, yo siempre voy a estar interviniendo después que el río está contaminado, después que el árbol se fue. O sea, como mecanismo de prevención en ese sentido, el derecho penal no es efectivo. El derecho penal necesita la ayuda de las otras áreas del derecho. Es su naturaleza ser la última ratio. Es su naturaleza ser un derecho excepcional. Pero en todo, piensen en esto, cuando un ser humano nace, se produce un hecho civilmente relevante. Hay que sacarle un acta de nacimiento. Inclusive, para nosotros estar aquí habrá un contrato de servicio, los camarógrafos, etcétera, etcétera, que son hechos civilmente relevantes, ¿verdad que sí? El 90% de la población va a pasar su vida sin contacto con el derecho penal. Eso es algo que hay que entenderlo. De ahí, que esa convivencia segura, pacífica y libre no puede depender únicamente del derecho penal. No puede depender únicamente de que te aumente las penas. La garantía de una vida digna o la garantía de la vida o la garantía del patrimonio no se encuentran en el derecho penal. Eso es falso. Son, diría yo, y me perdonarán los civilistas, son sobre todo de esos dos grandes derechos que cobran vida, que cobran, que toman forma en la vida de los seres humanos. En primer lugar, el derecho civil para no ganarme a algunos cuantos enemigos, pero ahora estoy viendo sobre todo una gran incidencia del derecho administrativo porque si hay que sacarle un acta de nacimiento por su nacimiento, adivines qué, es una entidad administrativa que produce esa acta. Y es un acto administrativo. Y es un acto administrativo. Y es un acto administrativo. Dice que es el derecho a la sociedad. Para comprender, para terminar con la pregunta del aumento de la pena, porque es algo que sí quiero decir. Desde hace mucho se viene vendiendo la idea y era una idea que yo compraba que a mí me encantaba cuando estaba en la universidad. Primero de que el derecho penal protege únicamente bienes jurídicos, que es lo que dice y mantiene Roxin y es lo que la mayoría de las personas, es la opinión dominante. Y también de que el derecho penal debe de ser mínimo. Yo eso opino que hay que cambiarlo. Comienzo por lo último, por lo de mínimo, la mínima intervención. Y a pesar de todo lo que dije, y les ruego me disculpen porque podría sonar a una contradicción, la característica de mínimo hay que cambiarla por derecho penal necesario. Y era por lo que usted mencionaba al principio del programa. hace 80 años yo no tenía que hablar de crímenes y delitos de alta tecnología. Yo no tenía que hablar de responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo no hablaba de delitos entre las telecomunicaciones, de la propiedad industrial, la propiedad intelectual. ¿Qué ha pasado? A medida que la sociedad ha ido avanzando, por decirlo de cierta forma, la base imponible del derecho penal también ha ido avanzando. Entonces, no sé si entienden la lógica. Claro, la intervención debe de ser regulada, debe de ser necesaria, pero la idea de mínima no es posible. Es una utopía porque la medida que las relaciones humanas, estos contactos anónimos, esta sociedad del riesgo se expande, también se va a expandir el derecho penal. A menos que entendamos por mínimo necesario. Ese es una posible solución. Y tú vas a tener ahí más seguidores. Hay un trabajo sobre Dépola, Aino Navarrete, trabajando esto con Luigi Ferraglioli, la verdad es que ambos conceptos de la forma en que se utiliza los derechos penal mínimos, lo que quiere es ampliar la esfera de acción. Y no es cierto, no es posible. De hecho, la esfera de acción se va a ir limitando en, ahí sí lo podemos usar, lo mínimamente necesario para asegurar esa convivencia pacífica y libre. Pero cada vez que aparezca una nueva área, el derecho penal necesariamente se va a expandir. A propósito, perdón, Eduardo, del proyecto de código penal, hablábamos que está sustituyendo un código napoleónico, de esas grandes, digamos, codificaciones. y cuando se hizo el código napoleónico, ahí se recogían, digamos, las conductas más relevantes. Yo no estoy seguro y con esto yo no estoy criticando, no es que yo no quiera que haya un código penal, yo creo que vamos a tener un, y que ese proyecto aporta mucho en la parte general, pero, un poco exagerando, yo a veces exagero mucho en mis clases, digo que he dicho que en cierto modo ese es un código de asuntos sin importancia, me explico por qué, drogas, no está en el proyecto de código penal, o está, nada más por ahí, cuántos de los presos que hay en nuestro país o de los procesados, qué porcentaje es de droga, enorme, entonces yo, y me preocupa no porque esté fuera, me preocupa por si la respuesta que está dando el código es integral, o viene sesgada por otras cosas, porque te dicen, ah no, drogas no se puede tocar, como que eso es un mundo, entonces tú no estás dando una respuesta científica, parece. Mi gran crítica a este código, o una de las grandes críticas que yo, y debo decir crítica, aunque estoy parcialmente de acuerdo con él, cada vez que me ha tocado una conferencia, quienes me han invitado, la Cámara de Diputados, el amigo Ulises Bonelli, o el profesor Ricardo Rojas, siempre me invitan a hacer observaciones y a criticar, y así, y bueno, no tuve escapatoria, pero una de las... Es muy dichoso que te inviten a eso. Pero una de las observaciones que hago es que la parte especial quedó muy débil. Hace mucho tiempo, inclusive antes de yo ser abogado, nosotros adoptamos una técnica legislativa de que las codificaciones aparentemente en materia penal no iban a tocar las leyes especiales, pero muchas de estas leyes especiales tienen una técnica penal muy pobre. Yo concuerdo 100% contigo, Ramón. Este era el momento de corregir todas estas deficiencias. No se hizo. Por eso, cuando me dicen que es el código posible, me lo creo, pero no me convence tanto. Eso no quita que hicieron un grandísimo esfuerzo. Claro, sin lugar a dudas. Eso no se le puede quitar. Hay cosas, voy a mencionar dos ahora. Por ejemplo, la estafa. Nosotros nos acostumbramos a que la estafa era maniobra fraudulenta y falsas calidades. Y esa es una idea todavía del siglo XIX, de regulaciones causales. En realidad, la estafa puede adquirir miles de formas que no se resumen ni en maniobra fraudulenta ni en falsa calidad. El fraude, el engaño típico de la estafa, la estafa especializada, seguros, no sé si me entiendes. Sí, claro. Y lo hemos decidido regular en casos muy específicos en lugar de hacer ese salto normativo que hicieron todos los códigos y este es solamente un ejemplo de basar la estafa en el engaño típico y el perjuicio patrimonial. Esa es una oportunidad que nos estamos perdiendo. Lo mismo sucede con las leyes vinculadas al derecho penal económico. Y eso fue, creo que es lo más lamentable lo que peor se puede criticar o lo que más, perdón, se puede criticar del código. Pero fuera de eso, también debo decir y vuelvo y digo, no me estoy contradiciendo, lo que pasa es que no puedo tomar una posición absoluta, el código trae sus ventajas. Y definitivamente, con respecto al que tenemos, es un copernicano el salto. Otra, en un momento se dio una discusión sobre la naturaleza jurídica de la ley que aprobaba el código. Si era una ley orgánica o si era una ley ordinaria. Yo recuerdo que se decía que, bueno, no era un derecho matar, y entonces que cuando el 112 de la Constitución se refería a la regulación de los derechos, pues, bueno, eso era algo que se refería únicamente a esas leyes que regulaban el ejercicio de un derecho fundamental. Sin embargo, cuando uno ve el título que se refiere a los derechos fundamentales, pues evidentemente que cuando usted tipifica un comportamiento como antijurídico, pues es una limitación a la libertad. De hecho, Basigalupo le llama al código penal la constitución negativa, ¿no? Porque explica en sí mismo una limitación y uno ve también que esas, bueno, en el caso del derecho español, que la sanción que dio a ese código penal es una ley que fue a través de una ley orgánica y todas las modificaciones. Pero sin querer, porque fue un debate que se dio pero que de repente se ha escondido, ¿no? Porque no se sabe por el tema del aborto que lo ha arropado. Pero quisiera escuchar tu opinión al respecto. Vamos a estar claros. O sea, no participé en esa discusión, de hecho, no sabía que existía en esos términos. Yo quiero que alguien mencione, aquí en cualquier parte del mundo, una pieza legislativa que limite más la esfera de libertad del ser humano, del ciudadano que un código penal. Para ponerlo claro, cuando el código penal dice, y esto es un ejemplo tremendísimo, que usted no puede matar, le está diciendo que, primero, limita su libertad, pero la sanción a esa libertad, los 20 años de prisión, ¿qué otra ley contiene una sanción tan fuerte? La vinculación del derecho penal con la seguridad, con la convivencia, con los bienes jurídicos que no son idénticos a los derechos fundamentales, pero mira que casualidad, tienen hasta los mismos nombres, son de todos los otros, son la fase negativa, o sea, en mi opinión tiene que ser una ley orgánica, o sea... Además, por el mismo sentido, las leyes orgánicas son desprendimientos, que lo que... de la constitución, que busca precisamente el consenso, porque de eso se trata, ¿no? Es una pieza legislativa de la categoría de un código penal. Y no solamente, el just puniendi es la prerrogativa más fuerte que tiene el Estado, es la limitación más grande que tiene el Estado, el modo de injerencia más potente que tiene el Estado sobre la vida de los ciudadanos. por favor, las sanciones de derecho civil son daños y perjuicios y repárame aquello. O sea, hay que estar claro. El código penal, hay que decir, el Tribunal Constitucional no llegó a referirse a ese aspecto, aunque sí se planteó en ese recurso de inconstitucionalidad que generó la decisión por el cuestionamiento al trámite legislativo que evidentemente se dirigió como una infracción a la Constitución. Pero el debate es interesante y además ese otro punto donde tú pareces que vas a estar en minoría porque tú tocar mi querido amigo Eduardo Jorge Prats que planteó eso y planteó eso y luego él mismo dice bueno, parece que no tengo consenso en la comunidad jurídica y yo he pensado de otra manera. Ahí sí hubo los constitucionalistas en algún momento se adueñaron en el debate pero siempre guiados por el tema del aborto. Eduardo, en lo que tiene que ver en lo referente a la parte del derecho penal económico que es una de tus especialidades el enfoque de este proyecto de código penal ¿cómo tú lo ves? ¿se coloca a la altura del momento? Esa es una de mis grandes decepciones como ya lo dije al principio la regulación del derecho penal económico se ha dejado a leyes especiales pero y ahora que usted dice una pregunta muy atinada la empresa es el ente jurídico que más participa en la vida económica y la responsabilidad penal de la persona jurídica es uno de los puntos más débiles del código lo voy a explicar de la forma más sencilla para que exista responsabilidad penal de personas jurídicas se necesitan dos cosas un hecho de conexión y defecto de organización si no tiene esas dos cosas podrá tener lo que usted quiera menos responsabilidad penal de personas jurídicas pero además en los tiempos modernos esa fase negativa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se conoce como compliance cumplimiento normativo es algo que se nos olvidó en el código y lo explico de la manera más sencilla cualquier categoría de la imputación penal de la teoría jurídica del delito tiene una fase donde no existe una fase negativa por ejemplo si Manuel y yo comenzamos a pelear realizamos el tipo penal de los golpes y las heridas pero si esta pelea sucede en un ring de boxeo la conducta es socialmente neutral y por lo tanto es atípica lo mismo sucede si hacemos una carrera en la Lincoln sobrepasamos el límite de velocidad y responderemos por eso pero si esa misma carrera esa misma velocidad sucede en el autódromo en el autódromo perdón la conducta es socialmente adecuada y por lo tanto es atípica cuando pasamos a la siguiente categoría la antijuridicidad si yo le disparo a Alberto pero yo le disparo a raíz de que él me agredió primero mi conducta se podría encontrar justificada por la causa de justificación más famosa la legítima defensa aunque es típica no es antijurídica y en ese mismo caso para no aburrir al público televidente si pasamos a la culpabilidad si cuando yo disparé yo era un enajenado mental mi conducta será típica antijurídica pero no culpable eso sé que lo entienden ¿qué hace el cumplimiento normativo para la empresa? cuando la empresa responde sobre todo por la errónea gestión del riesgo y la consecuente producción del peligro típico empresarial defecto de organización y la lesión que debe de producir este defecto está claro ¿verdad? ¿cómo la empresa no responde? ¿qué es lo interesante? con el compliance y fue lo que se nos quedó nosotros somos cuatro ingenieros tenemos una empresa grande uno de nuestros capataces llega el lunes borracho nosotros permitimos que maneje la maquinaria pesada se le cae una viga mata a tres personas caso de manual él va a responder por su imprudencia eso está claro y ese es nuestro hecho de conexión ahora ¿cómo sabemos si la empresa responde penalmente? si la empresa tiene un manual de compliance para la gestión de los riesgos penales y lo cumplió con la debida supervisión le hizo un control de alcohol y el sujeto de una forma u otra pudo evitarlo pudo engañarlo la empresa cumplió no puede responder y otra cosa ¿por qué es importante que las normas que las normas del compliance se encuentren en el código? por una razón muy sencilla porque en la discusión de la imputación a la persona jurídica no se discute simplemente que usted tenga un manual de gestión de riesgo o normas de cumplimiento que en el caso de Chile y de Italia debe estar registrado y aprobado lo que va a evaluar un magistrado es la correcta ejecución de ese manual que usted no tenga un defecto de organización que haya consentido que se produzca el tipo penal y volviendo a la pregunta lo dejamos fuera o sea nuestra responsabilidad penal de personas jurídicas todavía descansa en enunciativos de punibilidad en decir que la persona jurídica responde en independencia de la persona física en una responsabilidad penal vicarial eso no es posible para nosotros tener un una estructura de responsabilidad penal de personas jurídicas necesitamos tener como la tenemos en la categoría de la persona física como mira dicho de otra forma el dominio de la organización es la teoría de la acción de la persona jurídica el compliance es como la persona jurídica va a defenderse en el caso de que se produzca un delito de la misma forma que sucede en el caso de atipicidad de la pelea en el caso de la legítima defensa o en el caso de la docencia de culpabilidad Eduardo vamos a aprovechar para hacer una última pausa en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés si tu bebé es prematuro mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la cuarta semana de nacido puede producir complicaciones oculares incluso la ceguera en el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad de los cuales 25.000 viven en América Latina campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro con el aval de la comisión de salud de la cámara de diputados desde el 1989 se convierte en la primera generadora privada de energía de república dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Cibor comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente bien seguimos amigos en principalmente hoy con la grata presencia del profesor Eduardo Núñez bueno Eduardo este yo creo que el código al ser tan amplio tener tantos temas indudablemente que vamos a tener que una serie de programas vamos a hacer una serie de programas hoy hemos tocado de esos layos la parte económica la parte punitiva pero nos quedan todavía la inmensidad de este tema nos quedan temas interesantísimos como la legítima defensa y lo que pasó ahí la legítima defensa bueno que por cierto vamos a iniciarla en estos minutos finales la legítima defensa que obviamente está presentada y siempre está contenido tradicionalmente en el código actual pero que en el nuevo proyecto del código penal tiene otro matiz y otras consecuencias desde tu punto de vista el enfoque que tiene el proyecto de código penal de la legítima defensa es más adecuado pudiera decirse que tiene contiene más falencias que el actual código desde tu perspectiva como tú lo enfocas la legítima defensa tiene dos grandes momentos es la situación que me permite a mí ejercer la legítima defensa la agresión actual antihurídica y el ejercicio propio de la legítima defensa es decir ante una agresión actual antihurídica yo puedo defender mis derechos porque el estado no se encuentra presente desde ese punto de vista vuelvo a lo estructural la regulación del proyecto es correcta pero tiene dos problemas creo ahora trataré el más importante y es que sigue basando la legítima defensa en ponderación de bienes jurídicos y proporcionalidad lo explico brevemente cuando yo baso la legítima defensa en la ponderación de los bienes jurídicos y no en los principios de protección individual y conservación del derecho tengo un serio problema lo explico con el caso que siempre pongo en clase imaginemos que una joven transeúnte cruza por aquí dos caballeros se acercan en un motor intentan arrebatarle su celular y ella los empuja y estos caballeros se caen uno de ellos muere y el otro sufre serias lesiones si yo hago una ponderación de bienes jurídicos el ejercicio que hizo la joven de la legítima defensa siempre será desproporcional desde el punto de vista de los bienes jurídicos el celular el patrimonio es un bien jurídico de menor relevancia que la integridad física y que la vida del sujeto que la perdió entonces ¿qué sucede con eso? yo nunca podría decir que ella actuó en legítima defensa bajo la idea de la proporcionalidad en el año 1955 el profesor Gunther Stratenberg publicó un artículo que se llama principios de la justificación donde explicaba que la ponderación de bienes jurídicos y la proporcionalidad no eran requisitos de la legítima defensa miren por qué si a mí se me exige que mi defensa sea proporcional en ese sentido al ataque de mi agresor también se me esté exigiendo lo siguiente que yo tenga la oportunidad de preguntarle a mi agresor mire caballero usted viene a matarme o a herirme ah y usted lo que tiene es un cuchillo bueno pues deme un minuto permítame sacar el catálogo de armas con el que siempre ando usted tiene un cuchillo verdad bueno no voy a utilizar mi pistola sacaré el cuchillo y ahora si vamos o sea eso no sucede y es por eso que por ejemplo Argentina España Alemania sobre todo aunque ellos exageran en el ejercicio de la legítima defensa han desaparecido o atenuado el requisito de la proporcionalidad otra cosa cuando alguien entra a mi casa y me roba el teléfono por ejemplo y ya va de espalda y se va retirando nosotros tenemos la idea de que yo no puedo dispararle porque sería desproporcional pero si yo digo que la legítima defensa sirve para la protección de mis bienes jurídicos individuales el celular que es el objeto de la acción forma parte de mi patrimonio yo debería de poder defenderlo lo que el ordenamiento jurídico me puede exigir es que no lo mate pero si que defienda el patrimonio porque la otra idea sería que el ordenamiento el Estado bueno el ordenamiento jurídico no el Estado por lo mismo me exija que yo tolere la pérdida del patrimonio y que no me defienda lo cual es descabellado pero como digo eso digo otra cosa lo utópico lo fantástico sería cada vez que alguien me ataque yo me defienda exactamente en la medida del ataque eso es una aspiración bellísima es lo que pasa es que es impracticable uno dos otra cosa es que y también debo de decirlo yo opino que el legislador es libre en la materia para decidir en qué basan las causas de justificación sobre todo la legítima defensa que es la más famosa del globo si decidió basarla en la proporcionalidad tendremos que respetarlo pero la tendencia ha sido basar la legítima defensa en el principio de conservación del derecho que nos dice el derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto yo no tengo por qué tolerar que tú me robes el celular si lo único que tengo para defenderme es un mate y el principio de protección individual en el código hay una pequeña contradicción con eso porque el código se basa en la protección de bienes jurídicos artículo 3.7 y basándose en la protección de bienes jurídicos en mi opinión no puede elegir la forma de legítima defensa que menos protege esos mismos bienes eso es por una parte se me queda una parte importante de la discusión sobre la legítima defensa pero eso es lo que a mí me resulta un poco chocante que todavía mantengamos la idea de la proporcionalidad cuando no es practicable eso no quiere decir que la legítima defensa se encuentre abierta para que usted no quiere decir que no existe el exceso en la legítima defensa pero las restricciones del ejercicio de la legítima defensa no van a ocurrir a partir de la proporcionalidad sino de ciertas restricciones sociales éticas que las reconoce la dogmática están en cualquier manual de derecho penal etcétera etcétera bien la verdad que el tema de la legítima defensa es un tema se hace un programa con eso se puede hacer un programa de la legítima defensa pero ciertamente Eduardo puso es un ejemplo típico y que se da con mucha frecuencia y que puede suceder pero se dan el caso del individuo que entra a un hogar con escalamiento y con fractura ese individuo ha dispuesto a todo ahora 329 329 la presunción de legítima defensa en el caso de Casalita ese individuo el dueño del hogar se levanta despierta tiene un arma utiliza el arma y mata al individuo si mata al individuo ahí es la legítima defensa ahí la proporcionalidad suponte que se diga no que estaba desarmado lo que tenía era una pata de cabra ese es el gran problema o lo que tenía era un cuchillo y el otro respondió con un revólver o una pistola ese es el gran problema la víctima no cuenta con la oportunidad de preguntarle a su agresor vienes a robarme el televisor o vienes a matarme entonces por eso es que la mayoría de los códigos no la mayoría perdón por eso es que los códigos más modernos basan el ejercicio de la legítima defensa en la necesidad racional del medio empleado ¿qué quiere decir eso? que si usted lo que tiene es una bazooka para defenderse de un atracador que tiene un corta uñas el ordenamiento jurídico no le puede exigir que vaya a buscar un corta uñas lo único que le puede exigir es que haga un uso racional de la bazooka haga un uso no letal porque el otro por favor tiene un corta uñas si ya usted lo inmovilizó no vuelva y le dispare pero todo lo demás es impracticable porque el otro le puede quitar la bazooka y matarlo con su propia bazooka o usted pensar que ese corta uñas realmente usted lo está viendo como una navaja y no sepa que es un corta uñas bien la verdad excelente Eduardo y nada tú quedará próximamente te convocaremos porque este es un tema sumamente importante un tema actual y un tema que es del interés de la ciudadanía en sentido general y que yo entiendo que debe conocer irlo conociendo y el código tiene muchas bondades a pesar de estas críticas lo que pasa es que aquí todos somos penalistas y ahí es lo que hay que entender tenemos que tener un ojo crítico nunca vamos a aceptar una defensa ciega ni siquiera de nuestros propios trabajos entonces esa es la verdad esa es la verdad bien Eduardo nos veremos próximamente por aquí por principalmente yo encantado y y CC por Antarctica Films Argentina